Nació con mala estrella, espíritu salvaje, corre hacia adelante, exprimiendo la vida, nada puede esconder, su esencia libre ahora puede encontrar, su ánimo, algo le persigue, pasos detrás siente, algo se aproxima, pelea con el tiempo, un reloj incierto, vive en el intento. Trajean las fuerzas, le acechan, le encampan abajo, le tumban, está contra las fuerzas, el rumbo de infierno, aullido en terror, tenebrosas sombras, agujas y atrocesan, miedo que arrenaza, angustia en las estrellas, sabor ahí en la calda, saca el incensito a lo más fácil, su destino, lucha sin más canso, por tanto de un hielo, fiero, al abismo ya salto. Exafiando a la muerte, a los ojos, la miro, quiero, al abismo ya salto. Exafiando a la muerte y a su suerte, se lanzó. En el laberinto, da mil vueltas y vueltas, busca en todas partes, no puede ir a la salida, caliza como espectro, oscuridad y finita, sus patas en el foco, arenas capillutas, en la rellaraña, espera a su asesina, pasaron días, horas, se coge, se estira, atamado en silencio, escucha a su latino, por acelerada. Que lo cree vencido, es que no lo conoce, luz de esperanza, dentro del mar pinta, con uñas y dientes, se agarra a la vida, con aire y se inflama, volviendo su energía. Un grito que atruena, espanta a los miedos, su mirada en llamas, la oscuridad ilumina, así es su destino, lucha sin descanso, colgando de un hielo. Quiero al abismo, ya salto, desafiando a la muerte, a los ojos, la miro, quiero al abismo, ya salto, desafiando a la muerte, ya su suerte, se lanzó. La última de la canada, poeches. La última de la canada. La primera de la canada. Llevo, ahora mismo ya salto, desafiando a la muerte, a los ojos, la miro, quiero al abismo, ya salto. Ahora mismo ya salto, desafiando a la muerte, a su suerte, se lanzó. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.